En Zacatecas, imparten curso de verano para protegerse de una balacera. Fresnillo es la ciudad con la percepción de inseguridad más alta en todo México, pues el 97% de los 240.000 habitantes de ese municipio tienen miedo de salir a las calles debido al embate de violencia que persiste desde hace más de una década. Por ello, a los niños les enseñan qué hacer y cómo protegerse en caso de una balacera por enfrentamientos del crimen organizado. Este curso lo imparte la Coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas y la Dirección de Seguridad Pública, donde más de 100 niños aprendieron qué hacer en caso de presenciar un enfrentamiento armado. También hicieron una simulación de ser peritos en caso de secuestros. Esta situación nos demuestra que nuestro país está sumido en la delincuencia, delincuentes haciendo lo que quieren sin recibir un castigo y gobernadores diciendo que no pasa nada. México no se merece esto.